Es la hora, es la hora, people en español, es hora de la pregunta. Bueno, hay muchas preguntas. Este es un besito. ¿Estás pidiendo un besito? Sí. ¿Ahora? De un besito, vale. ¿Quieres dar? Va, va. Pero, 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 déjame... No, pero no de novela, un piquito normal. Déjame ser yo el que te busque, déjame ser yo el que te busque. Por favor. Dale, pues, ajá. La voy a sorprender, cuando menos se lo espere, la voy a sorprender. Dale, ya. Qué horror de antirromántico. Bueno, ajá. Va. ¿Cuándo llevas a Jan a Venezuela? ¿Cómo me queda el Shine en los labios? ¿Me lo dejo o me lo limpio? ¿Qué, cuándo qué? ¿Qué, cuándo llevas a Jan a Venezuela? Ya, lo quiero llevar para que conozca, bueno, un montón de cosas. Cosas maravillosas que tenemos en Venezuela, pero los rock es así como mi favorito. Ya le he dicho, se lo he vendido mucho. Pero yo, pero, 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 yo quiero conocer Venezuela, pero toda Venezuela. No solamente los rock. Claro, bueno, caracas, Maracaibo, vamos con Gina. Claro. ¿Qué? Que si piensan salir en algún programa de televisión. Sí, nos invitaron a un programa de televisión de una persona que queremos mucho y, pues, sin decir más nada, definitivamente. Es de nuestra cadena, es lo único que podemos decir. Lo que queremos que quede claro es que primero queríamos, antes de aparecer en cualquier show, antes de aparecer en cualquier evento, queríamos hablar con ustedes. Queríamos hablar con nuestra familia, con ustedes y decirles la verdad para que no lo vean así de una así en un programa de televisión en un evento y que no sintieran eso mismo que les mentimos. Pues no, aquí estamos con la verdad y ya que lo saben, pues claro, vamos a ir a un programa de televisión y todo lo demás. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Que si vives conmigo, que si vivimos juntos, que si yo vivo contigo, tú vives conmigo. ¿Cómo sí? Pregunta. Que si vives conmigo, que si yo vivo contigo, tú vives conmigo, si vivimos juntos. En ese orden. ¿Qué? Ajá, conteste. ¿Qué cosa? ¿Cuál? ¿Cuál contestamos? No, esa. Esa, que si vivimos juntos, ¿quién sabe? Es que no me están pasando las chuletas, las preguntas. Katherine Lugo, que si, es verdad. Katherine Lugo, que si. La mejor forma, cuando uno tiene sentimientos por una persona y llega a un punto que siente que sí pueden convivir juntos, yo creo que cuando tú realmente quieres conocer a alguien, tienes que poder convivir con esa persona para realmente saber si es para ti o no. Y sí, llevamos un tiempo viviendo juntos. Esto lleva un tiempo. Esto lleva un proceso y, pues sí, estamos felices por ahora. No, 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 mentí. Oye, es broma. No, uno puede, uno puede. No, después se lo creen. No, no, no se lo creen. Estamos muy felices. Quiero preguntarle a Giancarlo si alguna de las canciones que cantan va dirigida a Gaby. ¿Y cuál de ellas? Guau, qué pregunta. Imagínate. Me puse en una posición muy fuerte. Mira, Gaby entiende algo de mi forma de ser, de mi personalidad y esto lo hemos hablado. Esto ya lo sabía desde mucho antes de decidir vivir juntos y... No tengas miedo, no voy a decir nada malo. Ella sabe que mi corazón... Y esto no lo digo, esto sonará cursi, esto sonará, pero pregúnteselo a ella. Ella sabe que yo tengo una relación muy personal y muy especial con mis fans. Y sabe que cuando canto una canción puede que esté pensando en ella, pero también estoy pensando en ustedes, en el apoyo que me dan. No es mentira y aquí todo el equipo lo sabe. Cuando me siento escribir una canción, una de las cosas que hago es leo en Twitter o voy a los e-mails, veo lo que me manda una fan. Eso es verdad. Lo certifico. Y de ahí sale una canción. Entonces, no todas las canciones pues pienso en una persona, sino en diferentes personas y diferentes situaciones. Pero definitivamente cuando canto de amor y cuando canto de felicidad, uno de los primeros nombres que viene a mi cabeza es Gaby Espino. A ti hay varios nombres. A las de la fan, son las únicas que acepto. La fan. Lysel Canela. La fan. Bueno, esa cita es. Esas son palabras mayores. Imagínate. Ya, por eso yo digo uno de los nombres, mi mamá también está viendo este Twitter. Es verdad, es verdad. ¡Lysel! ¡Beso! ¡Te quiero! Mariela. Mi mamá, claro. Pero Planaro, por supuesto. Ajá. Oriana. Sarayí Méndez. No, varias personas. Sarayí Méndez, me gustaría saber qué piensa Gaby de los besos entre Giancarlos y Carmen en la novela. Bueno. No, no. No, no. Yo soy actriz, yo trabajo en esto. O sea, lo entiendo perfectamente. Sé que es nuestro trabajo. Además estamos... O sea, eso sí es verdad. No, es verdad. Tú se estás riendo. Y alguien que se está riendo por aquí. Cuando uno se da beso... Apóyanme, por favor. Cuando uno hace las escenas de besos, cuando uno hace las escenas de besos, está rodeado de un montón de gente. Es una cosa de trabajo. Es verdad. No. Eso es verdad. O sea, no. No, no, sino que se estaban burlando por aquí. No tengo nada que ver. Mira, una de las cosas que yo de verdad no puedo quejar es que tengo el apoyo incondicional de Gaby y entiende el negocio, entiende lo que hacemos. Es algo muy profesional. Estamos en un set. No, y es necesario porque si no, imagínate, me vuelvo loca aquí. De acuerdo, estamos en un set y claro, a veces tocan escenas fuertes, pero cuando dicen corte, nos damos la mano y decimos, qué buena escena, qué chévere. No, no, además, o sea, cuando llego a la casa, ¿con quién estoy? Yo te doy mejores besos que Carmen. Digo, que Lola. Que Lola. Ok. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Otra pregunta. ¿Qué cantas amor? Antes de terminar el tweet, lo hacemos. A ver, vamos a ver. Ajá. Me gustaría saber que si al momento de no decir su relación a los fans, ¿era por miedo a perder fans o por mantener su vida personal en privado? No, definitivamente por mantener nuestra vida personal en privado. Yo te digo algo honestamente. Yo, es como decíamos desde el principio, nuestros fans son todos para nosotros, pero los fans que... Que por algún motivo, sin juzgar, no quieran seguir a un artista porque encontró felicidad en una persona o porque sienta amor por una persona. Entonces, se lo respetamos completamente y le deseamos lo mejor y ojalá y en algún momento nos volvamos a encontrar como fan y artista y podamos continuar una amistad. Pero uno tiene que ser feliz en la vida. Mi abuelo me dijo, antes de fallecer, si un artista cree que el éxito es una novela buena o una canción buena, entonces pronto se dará cuenta que no es exitoso para nada. Porque el éxito también es poder llegar a tu casa y compartirlo con una familia, o sea, con tu esposo, con tu esposa, con tu...